La única lana autorizada para la venta es la de potrero, así lo aclaran en el área de conservación La Amistad Pacífico. La razón porque durante este mes se busca este producto para la confección de portales, principalmente y otros tipos de adorno. En esta área se otorgaron permisos para la venta de mil sacos. Un año una labor importantísima y cuando ya se aproximan estas fechas también tenemos que hacer arraigo a las culturas y a las costumbres que tenemos todos los costarricenses y también los generaleños y los de la zona sur. Y algún tema importante es el tema de la famosa lana para el portal, la lana para los arreglos navideños. Y aquí sí, pues la institución es un tema que ha venido regulando ya por años y este año no va a ser la excepción. En este sentido queremos decirles nuevamente y recordarles a todos nuestros televidentes que en este caso la única lana autorizada para comercializar es la lana de potrero. Esta lana tiene una característica muy particular que es que cuando está recién colectada o lo que llamamos comúnmente que está verde es de color verde precisamente, pero cuando está seca, digamos que ya la han puesto a secar y le han sacado la humedad bajo técnicas ya sea con sol o cualquier otro tipo de técnica de secado va a tener un color café, un café oscuro. Entonces esa es la única lana autorizada. Según indicó hay comunidades donde hay mucha de esta lana. En el caso nuestro como área de conservación nos toca, digamos, lo que es la parte del cantón de Pérez Celedón y aquí tenemos, recordemos, de que hay partes altas donde se colecta mucho esa lana. Por ejemplo, estamos hablando de casos como división, como el jardín, como el alto del jaular. Esas partes altas donde hay mucho de esta lana. Y las lanas que no se pueden comercializar son todos aquellos musgos o lanas, por ejemplo, que cuelgan de los árboles. Existen algunas de ellas muy famosas como son la barba de viejo, ¿verdad? Y otras que están en el suelo que son de colores o multicolores, rojizas y esas se llaman esfagnos que algunas de ellas incluso están en peligro de extinción. Entonces para recordarles a todos que todos los arreglos navideños se pueden desarrollar específicamente pero con esa lana, lana verde y autorizada. También para la venta se tiene que contar con una autorización respectiva y la manera de identificarlos es la calcomanía que se entrega a quienes lo tramitan. Bueno, nosotros para este caso, digamos, damos una resolución, un permiso a los propietarios de la finca o a alguien que tenga el permiso de un propietario y a través de un poder especial lo podemos desarrollar. Ellos se apersonan acá y a diferencia de otros años, ya este es como el segundo o tercer año, ellos tienen que contratar un profesional para que les haga un estudio técnico. ¿Qué es lo que nos asegura eso? Que aparte de los biólogos nuestros que van a campo, los ingenieros, podemos también, que hay un profesional aparte que también está certificando que la lana no se va a cosechar a un ritmo que la puedan acelerar y que la puedan completamente destruir, ¿verdad? O exterminar de la finca, sino que este tipo de lanas se van a ir colectando como es lana de potrero y está en el suelo por parches, ¿verdad? También que los materiales que se utilicen para extraer sean de forma manual y no con maquinaria pesada, ¿verdad? Porque ahí sí podríamos estar en aras de destruir un recurso natural. Para sacar la lana se tiene que poseer una guía de transporte. En el caso de la lana, digamos, cuando está en la finca la van a llevar a un centro de acopio, las personas, los permisionarios, las llevan en este caso en sacos y con una guía de transporte. Una vez que ya la tienen en el centro de acopio, que puede ser la finca o puede ser la casa de habitación, y ya la van a sacar a la comercializadora. Y cuando hablamos de comercio, son ferias del agricultor, los chinamos, las ventas, los supermercados. Tienen que salir en bolsa y en esa bolsa viene una calcomanía, que ahora, pues, ustedes van a ver las tomas, ¿verdad? El tipo de calcomanía que es, que para este año, pues, vienen con letras mayúsculas. Y es muy, muy, muy importante, digamos, determinar que una vez que el establecimiento comercial pueda tener ahí visibles tanto las bolsas como las calcomanías y la resolución administrativa. Ahora, del comercio para mi casa, sí me la van a vender en una bolsa normal, una bolsa más pequeña, que esa no lleva calcomanía, que eso es súper importante irlo transmitiendo. En el área hacen un llamado a la población a comprar la lana autorizada. ¡Gracias!